La Banda Deportiva Una en la tarde, 27 minutos en el territorio nacional a través de la Banda Deportiva en RCN Radio para Colombia y el Mundo. Harold Caicedo con invitado. Tenemos invitado internacional, hasta ahora nos atiende amablemente el profesor César Farías, técnico venezolano. Profesor, gracias por atender a la Banda Deportiva, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por dónde anda, profe? En Llanobrande. Está acá en Colombia, ¿no? Estaba reunido, tengo entendido, con algo de trabajo, si se puede contar, hace un instante. No, 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 no. Tenía una reunión, pero no de trabajo. Ah, no es de trabajo. Profe, ¿qué podemos conocer de su futuro? Porque en las últimas horas se ha dejado entrever la posibilidad para, incluso, de los dos equipos de la Ciudad de Calidad América y Deportivo Cali. Eso es cierto, es real. Es un rumor de redes sociales, hasta donde nos pueda contar, profe. No, yo, la verdad, no he tenido ningún acercamiento con nadie. Es normal que, obvio, hemos tenido una buena campaña, tenemos una trayectoria y que hoy se vea un equipo sin entrenador. Es normal que suene el nombre, pero de ahí a que eso sea una realidad, es un trecho muy largo. ¿Con usted nadie se comunicó, por ejemplo, desde Cali? ¿Ningún directivo? No, conmigo no. ¿Ni con su agente, ni con su representante? Que yo sepa, no. Perfecto. Profe, ¿le gustaría, de pronto, una posibilidad de dirigir América o Deportivo Cali? Mira, son dos grandísimos clubes. Eso nadie lo puede discutir. Hoy uno tiene entrenador, el otro no tiene entrenador. Está con un interino. Yo acabo de terminar contrato y, la verdad, mi cabeza no está en este momento en eso. Estuvimos hasta el 12 arreglando mi salida. Felizmente se pudo llegar en los mejores términos. Ahora, después, tuvimos la pérdida de una de nuestras mascotas que tenía 11 años acompañándonos. Un Golden Retriever hermoso, que nos dio mucho amor y nosotros a él. Y la verdad que nos golpeó muy duro como familia. Entonces, ahorita hemos estado aquí bien, tranquilos, apoyándonos unos a otros. Y yo no he tenido la cabeza en otra cosa que no sea eso. Pero agradezco que se mencione mi nombre y agradezco el interés, por lo menos, del imaginario colectivo. Y eso nos conlleva a también pensar un poquito que algunas cosas hemos hecho bien para obtener ese reconocimiento. Profe, es que acá internamente tengo una duda. Usted sale de Río Negro, obviamente, porque tiene otra posibilidad. ¿Por qué no se dio esa posibilidad? No, no, yo no salí de Río Negro porque tuviese otra posibilidad. Sí se presentó la posibilidad y se cayó la negociación en los tiempos y la forma. Iban a pagar la cláusula de salida, no se dio. No hay ningún tipo de problema ni con un club ni con el otro. Y mi representante, porque yo no estuve en la reunión, llegó un feliz término en el cual salíamos ambos sin cobrarnos la cláusula de salida. Cobrábamos hasta el día que trabajamos. Y vivimos un semestre maravilloso en el cual pudimos alcanzar la primera clasificación de la Copa Libertadores. Hacer 52 puntos, que no es una cosa fácil. Con un nivel de juego interesante, importante, ser el menos goleado, el más goleador, tener el mejor asistidor, al máximo goleador, al arquero con la haya menos vencida. Y la verdad que nosotros estamos muy agradecidos con Águila, muy agradecidos con los jugadores, con toda la institución, con lo que vivimos. Pero fue una relación ganar-ganar también, en el cual nosotros traímos nuestra experiencia, nuestra facultad, y transmitimos y ayudamos en todo lo que pudimos. Y creo que nos damos por satisfechos a ambos partes. Profe, ¿no cree usted, entendiendo lo que acaba de decir y que conocimos todos, que vimos todos en el fútbol colombiano el semestre anterior, cuando ustedes en el Todos Contra Todos hicieron una formidable campaña, que pudo haberse quedado, disputar torneo internacional, darle un poquito más a ese río negro, en el que había, como usted dice, una excelente relación y donde se consiguieron muy buenos resultados? Mire, esos son puntos de vista, matices, ¿no? Yo creo que es muy bonito haber hecho 52 puntos, haber alcanzado ese objetivo. La institución tuvo un semestre maravilloso, salió campeón juveniles. Realmente creo que tiene mucho futuro, pero desde mi punto de vista, y después en la tranquilidad, en la frialdad, era un ciclo que terminó y que debería terminar como todo lo que vivimos, con amor, con cariño, con bondad y recetorosequedad, hacia un hecho que lo fuimos construyendo juntos. Entonces, el fútbol es así, eso es como que también te toca perder dos, tres partidos seguidos y te digan, mira, no le conseguiste la vuelta y te tienes que ir, es muy normal. Yo no creo que sea el caso. Profe, con la buena tarde, gracias por esta deferencia para con la banda deportiva. Le consulto, ¿qué es lo que quiere ahora? Dirigir, si está la posibilidad, hemos hablado con colegas de Chile y sabemos que hay una opción de que César Farías llegue a la selección chilena como tal. ¿Qué quiere ahora? ¿Dirigir club o se va más por la oportunidad de estar en una selección? ¿El día a día o buscar una clasificación a una Copa del Mundo, hacer una gran presentación en Copa América? ¿Qué en estos momentos no deja dormir, llamémoslo así a César Farías? Bueno, comencemos de atrás para adelante. Duermo completo todos los días, afortunadamente, no me quita el sueño de nada. Estamos realizados profesionalmente, familiarmente, tenemos un estatuto económico que lo ha permitido mi carrera a lo largo de estos 30 años, muy estable, no tenemos ningún desespero y eso es fundamental. Tenemos una resiliencia que nos permite poder reinventarnos, que nos permite ponernos nuevos propósitos. Después, nosotros disfrutamos mucho de la profesión de entrenador. Trabajamos en esto porque nos apasiona, porque es lo que nos gusta y por eso nos preparamos toda una vida para ello. Yo he hecho los dos roles sin ningún tipo de problema, me encantan. Ambos los disfruto, como les vengo diciendo, pero también hay una realidad. El honor más grande que le pueden hacer a un deportista o a un entrenador es representar la bandera de un país. A mí, en mi caso propio, tuve seis años al frente de la selección del país que nací, Venezuela, y después tuve cuatro años con un país que quiero mucho como Bolivia también, su selección. Y me dio una riqueza experimental mayúscula, me llenó de amigos, de relaciones, de vinculaciones. Y yo asumo en cualquier parte del mundo y asumo cualquier reto por la dificultad que haya también. No tengo problemas con eso, no ha sido algo que me he parado. Siempre y cuando uno diga, bueno, aquí veo un propósito. Y ese propósito vamos y lo trabajamos al máximo. Yo quiero ir al lugar donde tengamos propósitos grandes y donde uno sea muy feliz compitiendo, trabajando, luchando y ganando. Y si sean campeonatos, o sea, como usted está diciendo, Copa América o clasificación al Mundial, es lo que cualquier entrenador sueña, ¿no? Y del fútbol colombiano, profesor Farías, después de ese muy buen semestre, ¿qué opinión le quedó del sistema de campeonato? Porque usted fue también muy rápido, digamos que se acomodó a lo que era el fútbol colombiano, le cogió el tiro, como decimos acá, e hizo un campañón en el todos contra todos invicto, casi que todas las fechas. Y en los cuadrangulares, ¿qué ocurrió? ¿Y qué opinión precisamente tiene de este sistema de campeonato que quizá a veces no premia al equipo más regular? Mire, es vital cuando uno llega a un lugar los primeros 90 días y las 90 sesiones de entrenamiento, son 90, 100 días de trabajo, son fundamentales, pero también hay que saber llegar y tener un plan para la primera semana, para el primer mes, para los primeros 60 días, para los primeros 30 días, escuchar mucho, interpretar, digerir y poder entender todo el entorno para después poder apalancarlo y poderlo llevar a desafíos que sean grandes y que ese propósito institucional que se tenga pueda ser bien identificado por todos los miembros de una institución. Yo he dirigido ya en siete ligas, y en todas he tenido buen arranque, porque bueno, las selecciones también te obligan a eso, la selección no te da tiempo de acomodarte. Yo fui a México y mis primeros cinco partidos nos perdimos, a Bolivia marcamos un récord de 21 partidos, en Ecuador 22 partidos en arranque, aquí 21. Eso habla de que tengo facilidad de adaptación también a los lugares, porque eso es parte del pensamiento flexible. En fútbol uno tiene que tener flexibilidad de pensamiento y una adaptabilidad a los distintos lugares, su cultura, su gastronomía, su forma social, su topografía, si es de altitud, si es de mar, entender el tono de la voz de la gente y saber que a partir de ahí construyes un método de entrenamiento, construyes una filosofía de juego. No es que traes una teoría y termina siendo un teórico que habla que esa es la única forma de jugar y es la única forma de entrenar, cuando no es la realidad. La realidad es que uno debe comenzar por lo introductorio, pasar a lo avanzado, pasar a lo competitivo hasta llegar a la realidad de juego y la realidad de juego tiene que ver mucho el entorno y las formas de pensar. Entonces hay muchas veces que uno tiene que destructurizar para estructurizar nuevamente, o sea, desaprender para aprender y a partir de ahí uno puede ir construyendo cosas. Después usted me pregunta del cuadrangular La diferencia no fue en el juego y tuvimos la capacidad de arrancar bien y después de reponernos. Los últimos nueve puntos sacamos siete y teníamos que ir a clasificar a la Copa Libertadores contra Tolima, que venía ganándole a todo el mundo, que venía invicto, que venía jugando un buen fútbol y lo hicimos con autoridad y con grandeza. Pasó cuatro penales en tres partidos. Ahí está la diferencia. En 20 partidos nunca hicimos un penal y en tres partidos nos pitaron cuatro penales. Ahí está la clave de la diferencia en lo que veníamos haciendo y lo que no hicimos. Es una diferencia muy grande de cuatro penales en tres partidos. Profe, entendiendo y viendo, conociendo su gran trayectoria, su gran experiencia en el fútbol internacional, quisiera preguntarle de ese ojo clínico suyo, porque no podemos desconocer que Águila Río Negro, si lo miramos con un América, con un Cali, con un Nacional de Defensa, es un equipo chico. Entonces, ¿cómo hizo usted para sacar adelante a estos muchachos y al punto donde llega? Donde llega usted y ahora, de pronto, pensar si una América, lo llama usted que es una América diferente, o un Deportivo Cali por su estructura, su envergadura, lo que tiene institucionalmente, ¿cómo podría ser ahí? ¿Cómo podría actuar usted como gran técnico? No, lo que le acabo de decir, uno tiene que tener la flexibilidad del pensamiento y entender que uno tiene que llegar a comprender y entender que los primeros 90 días son clave y que uno tiene que saber que por más que tenga una forma sistemática y por más que tiene un manual, hay unas preguntas que hoy no te puedes responder. Y esas preguntas se responden, primero, teniendo el club, segundo, conociendo a las personas y pudiendo valorar ese factor humano. Entonces, ese factor humano es importantísimo y no lo podemos dejar de lado. En cualquier actividad que hagas, tú puedes ser un grandísimo profesional o haberte estudiado todas las teorías del mundo y conocerlas. Hasta que no las experimentas, no las puedes desarrollar al máximo. Y hasta que no te equivocas y empiezas a acertar, tampoco las desarrollas al máximo porque lo dicen todos los premios Nobel, todas las figuras mundiales que tienen detrás de ellos una trayectoria dura, difícil para poder llegar a ser quienes son. Entonces, uno tiene que ir, primero que nada, a entender la historia de un club, la historia de una ciudad, de una región y a partir de ahí, de esa comprensión, poder liderizar y apalancar para crecer. Pero hay algo que es incuestionable. Uno primero tiene que saber que usted está mencionando dos clubes, como hay varios en Colombia. Es con grandeza también. Es dándole la grandeza que necesita. Y son clubes que han jugado final de Copa Libertadores. ¿Qué necesitas para llegar ahí? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Cómo hiciste para llegar hasta dónde estás? ¿En qué te equivocaste? ¿En qué acertaste? Ver hacia adelante. Después de tener todo ese análisis situacional, poder armar un análisis operativo, pero sabiendo de una matriz de las debilidades, fortaleza, amenaza, pero también de esas lindas oportunidades que te permiten soñar y trabajar y conspirar para conseguirlo. Profe, una pregunta final. Usted como técnico de recorrido internacional y demás, a la hora de arreglar es muy exigente, pone muchas condiciones, o más bien es tranquilo a la hora de negociar una posible llegada a un equipo de fútbol. Yo creo que los entrenadores nos desarrollamos más para percibir, para analizar, y lo primero que hacemos es escuchar, escuchar y escuchar mucho. Y después de escuchar, lógicamente uno entiende cuáles son las condiciones que tiene un club o que no tiene, o qué le sobra. Y a partir de ahí poder armar un plan para poder desarrollar todo lo que se pretenda y las metas que se enfoquen. Pero un club necesita conseguir un clima organizacional correcto, un desempeño comprometido para poder lograr y conquistar títulos, y eso necesita tener en sintonía y en sincronía los distintos rublos del club, y a partir de ahí integrarlos y fortalecer todo para potencializar todas esas vocaciones y llevarlo donde algunos piensan que es imposible. Entonces, a mí siempre me gusta, como le digo, marcarme metas muy altas, pero sabiendo entender a las personas, sabiendo valorar el factor humano que es lo más grande que tienen las instituciones. Entonces, a partir de ahí uno visualiza, ejecuta, verifica, limpia, y vuelve otra vez con la energía necesaria para poder ir por más. Entonces, yo en este momento estoy en un panorama de escuchar y de percibir, no tengo otra, pero con la tranquilidad necesaria que me ha dado los años y la trayectoria en el trabajo que hemos realizado. No, si el profe Farías arregló en Río Negro fácil, va a arreglar con cualquier equipo. Sí, claro, eso es un valiente. No, pero hay cosas, después yo no sé si usted se refiere al plano económico y eso no pasa. Yo no hablo nunca de dinero, hablo a mi representante. Creo que el dinero es muy frío para hablar y no creo que es lo esencial. Yo creo en otras cosas, le repito. Creo en la condición humana, en ese factor humano, porque después el entrenador tiene que ser un gestor del capital humano que tiene un club. y también tiene que ser un buen transportador de un mensaje interno y externo para poder equilibrar las partes y que se pueda trabajar con la mayor facilidad. Pero sí hay algo muy claro. Hay momentos que uno gana muchísimo dinero en fútbol y hay otros momentos que uno va por un reto deportivo o va porque le seduce el lugar o porque sencillamente como yo llegué aquí se me presentó un problema y me abrieron las puertas con lo cual estoy muy agradecido y bueno, yo retribuí con mucho trabajo, con mucha seriedad, con mucha lealtad durante los seis meses y con mucha claridad en el mensaje que daba. Claro, profe, no nos referíamos al tema económico sino a lo que siempre ha sido un tema nacional y es la dificultad del temperamento de la familia Salazar y de su representante, pero usted se entendió muy bien y por eso nos referíamos a eso jocosamente que usted tuvo una muy buena relación con Fernando Salazar. Yo no puedo decir eso porque conmigo realmente se portaron muy bien, fueron muy solidarios, se portaron con un trato gentil, amigable, cercano y respetuoso y lo mismo yo para ellos entonces mis palabras son esas y lo otro es que la palabra exigencia a veces suena como cuando un dictador tiene el poder y yo no creo en eso, yo más allá de que soy un hombre recio creo en la seducción y parte de la seducción es que uno va a un lugar y sabe que falta algo es tratar de convencer con los argumentos necesarios a las personas que tienen la posibilidad de transformar eso yo creo en los procesos transformadores pero no creo a palazos hay momentos en la vida que obvio como todo a todos nos hizo falta una nalgada de su mamá de su papá y hasta un cachetazo porque eso nos hace gente de valores de principios gente de bien y lo más importante de todo eso es que uno sabe que en una actividad donde están dicotemáticas donde el fútbol no es una ciencia y menos exacta entonces opina el vendedor ambulante de la esquina opina el enfermero el carnicero el ingeniero te vas a los extremos y opina el que no es especialista y el que es especialista pero el especialista es un área y no en la otra es tan divergente que que al final el fútbol te permite a ti por más que no tengas la razón darle argumentación a algo que que pareciera que tiene sentido entonces eso lo hace lo hace más bonito porque todos podemos participar en él entonces lo que los que nos hemos preparado o hemos dedicado una vida para ello tenemos que aprender a tener una paciencia necesaria para poder soportar muchas de esas cosas pero también a veces tienen la razón y uno tiene que reflexionar y mirarlo y analizarlo allá de que hoy haya data de que hay todas las plataformas que puedes ver los videos y la repetición y tienes más tiempo que los otros para dedicárselo pero al mejor cazador se le va la liebre entonces el saber escuchar y el poder ver y el poder percibir siempre es importante para un entrenador porque esa frase no, que yo muero con la mía yo no creo en eso yo creo que uno es un aprendiz eterno que uno todos los días tiene que ir a un espejo y preguntarse en la noche antes de acordarse que aprendí hoy estar en una dinámica de cambio continuo estar en una plataforma evolutiva y a partir de ahí vas a tomar mejores decisiones porque siempre por ejemplo nosotros en este momento mi cuerpo técnico y yo estamos afilando la sierra preparándonos todos los días para cuando nos toque el próximo desafío estar mejor que el año anterior estar mejor que el semestre anterior estar mejor que el día anterior porque de eso se trata la vida y tener una mentalidad proactiva siempre en crecimiento y no estancarlo ya nosotros hicimos una gran campaña en Colombia y ya eso es suficiente nosotros no tenemos ese pensamiento nosotros pensamos en una dinámica continua de crecimiento pero también entender que esto es sin pararse y que estamos abiertos a ir a cualquier lugar del mundo y el día que no te va muy bien un lugar tienes que sencillamente cambiar de dirección y seguir trabajando y luchando por tus ideales Profe pues muchas gracias muy enriquecedor este diálogo muy atento como siempre con la banda deportiva Saludes le manda Pacho Vélez Profe muchas gracias muy amable Disculpenme con Pacho hombre tengo hace tiempo que estamos por conversar él y yo y no hemos podido pero la verdad que tenía un evento unos minutos antes y no podía Tranquilo Profe un abrazo fuerte para él siempre el respeto la admiración y la consideración con Pacho Vélez Gracias por ver el video